Sí, porque me quiero quedar con mi siguiente invitada, aunque igual que la Picasso es una de nuestras segundas casas, nuestra invitada forma parte ya prácticamente del equipo. Rosario Miraldea, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Está llegando la nómina a esta mesa. Siempre antes del día a día, Alfredo. Ay, 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 ¿cómo estás? Bien, bien. Eso te estaba diciendo. Estábamos hablando de la feria, ¿no, Alfredo? Bueno, pero ¿quieres dejar de mencionarme ya la feria o te vas del plato? Porque tú no has venido a hablar de la feria, tú has venido a hablar... El concierto. De Dárata, sí, de Autismo Dárata y de los jaleos que tenéis siempre entre manos. ¿Qué asociación más activa soy, de verdad? Mientras que no nos falte la fuerza y la imaginación, Alfredo, que no nos falte de nada. Efectivamente, ya lo cantaban aquellos, que no nos falte de nada. Bueno, hoy está aquí por este concierto que yo tengo aquí, que vosotros también lo tenéis por ahí. Es este concierto de David Gómez, The Original Candlelight Concert, el original concierto de Las Velas. Sí, señor. En la Alcazaba, el próximo día 15 de junio. Una música deliciosa, en un entorno maravilloso y además con una puesta en escena exquisita. Oye, ¿cómo? No he repetido adjetivos, ¿eh? ¿Te has dado cuenta? No, es maravilloso. ¿Qué? Y en el tercer recinto, que lo han terminado. Efectivamente, o sea, ya en lo último de Alcazaba. Tiene un paseíco, por cierto. Sí, ahora explicaré la dinámica. Sí, sí, sí. El que sube el piano tiene el cielo ganado, porque lo sube a hombros. Bueno, un conciertazo. Se ha convertido en un clásico, pero es que Almería quiere a David y David quiere a Almería y quiere a Danata. Con lo cual, ahí se fusionan un montón de cariño y hacen que crezca y que nazca este proyecto musical, que ya es imprescindible. Seis años, Alfredo. Es el sexto concierto. Aunque el séptimo con David, el año pasado hicimos dos en Alcazaba, en el Instituto de la Mujer. Pero seis conciertos en Alcazaba. Madre mía. Yo creo que es un concierto consolidado en la Alcazaba. Sí, sí, sí. Y como muy bien has dicho, es que la gente de Almería quiere mucho a David y a David le gusta mucho a Almería, sobre todo le encanta el sitio. Y este año va a ser en el tercer recinto, que ya se ha acabado la restauración. Y volvemos a nuestro clásico, porque el año pasado fue en el segundo, pero este año va a ser en el tercer recinto. Es que ya el entorno, el decorado ya es impresionante. Y si una noche de verano, el piano, las velas, la música, aquel entorno, aquel decorado natural, ¿te quedas ahí? Es sobre todo el atardecer. Claro. Y además es que empieza justamente el concierto cuando ya hay un poquito de luz, y ya cuando él empieza a tocar el piano ya no hay luz. Y entonces se queda con el piano y las velas. ¿Y qué es coordinación? Porque la noche y media, no es coordinación. Y luego la Alcazaba apaga todas las luces interiores de la Alcazaba. A veces esto, las de seguridad, que hay que tenerla encendida. Qué momento. Sí, es decir, por eso que es un concierto ya consolidado. Bueno, pues atención, me dirijo a todos vosotros los espectadores del programa. Tenéis que andaros listos y o barralistas, porque quedan poquitas entradas. Sí, la gente en Almería quiere ir a David, a David Gómez, y claro, comprar la entrada con entración, como debe ser. No se esperan en el último día. Y ya quedan poquitas entradas. Así que si queréis ir al concierto, daros prisa y comprar la entrada. ¿Dónde la pueden comprar, Charo? De uno en la página de un piano y doscientas velas, y automáticamente le salen todos los conciertos de David, pero sale directamente el concierto de la Alcazaba. Entre todos los asistentes se va a sortear quién va a ser el que suba el piano al tercer recinto. Es muy fácil, Alfredo. Es que me imagino, imagino a dos tíos subiendo el piano escalón a escalón, eso tiene que ser. Es fácil, es fácil. Se hace con una oruga, una oruga. Un tector psico tipo oruga. Sí, exactamente, y hay variaciones. O entras, quieras ser un masoca y entras por el primer recinto. O por el tercero. O por el tercero, automáticamente. Hay una rampa para movilidad reducida y se sube por ahí muy fácil. Sí, sí. Es fácil. Sí, claro, eso es fácil, dice, claro. Porque lo lleva la oruga. Si tuvieras que llevarlo, tú ya verás. Un año creo que hubo un problemilla con la... Sí. Se quedó sin batería y tuvieron que hacer ahí fuerza, fuerza. Porque la oruga va con batería, entonces creo que no cargaron ese día mucho la batería. Me estoy imaginando la bronca al que tenía que entender la batería. No, pero son muy buenos profesionales los que vienen y por eso David siempre a la misma empresa le encarga el piano y son muy buenos profesionales. Se lo afinan y está todo bien. Bueno, esto va a ser el día 15 de junio a las 9 y media de la noche, entradas a la venta en un piano de 200 velas, entrar ya y comprarla de verdad, no es una exageración. Esto no es marketing, es decir, ahora me han dicho que quedan pocas para que vayan, no, no. Es que quedan 50 entradas con TAS para los 50 primeros que lleguen. Porque los otros han tenido más suerte, ¿por qué? Porque han madrugado y la han comprado ya. En fin, esto es el día 15. Toda la atención de Dara está puesto en este concierto, que es todo un clásico, ahí tenéis el cartel. Pero hay muchas cosas más. Sí, ya está el verano aquí al lado de la vuelta. Sí, sí, el verano ya está aquí. El verano ya está aquí. El verano ya está aquí. No es que esté a la vuelta de la esquina, es que ya está aquí. Está ya aquí. Y pues seguimos con nuestra actividad emblemática, que muy bien sabes que es verano pisto y divertido. Sí. Los chavales tienen que disfrutar de la playa y de entornos tan maravillosos como tiene Almería. En este caso sería ese enroqueta. Es decir, en el Centro Náutico Blue Surf Center, este año son 15 chavales con 10 monitores y hacen todo tipo de actividades náuticas. Callas, Piraguas, Padel Sur. A todos les encanta el tema de... no del callas, sino le encanta montarse la lancha. Porque no nos quedamos en la orilla. Siempre he dicho que no nos quedamos en la orilla. Nos vamos muy al fondo. ¿Qué valiente soy? No, es que hacemos la misma actividad que hace su propia escuela. Él suele hacer una... casi todos los años en su escuela de verano van unos 100 chicos. Y él tiene sus propios monitores. Pero dárata, aportamos nuestros 10 monitores, más nuestros 15 chicos. Y chicos y chicas, que van chicas también, de todas diferentes edades. Y pues nos podemos juntar en el espacio, se pueden juntar unas 140 personas. Por eso te digo que no nos quedamos en la orilla. Hacemos lo mismo que hacen los demás. Qué bien. Qué bien. Eso es lo que se puede contar. Luego está lo que está por venir, que hay algún proyecto muy bonito por ahí. Sí, hay varios proyectos muy interesantes. Llevamos 12 años en esta provincia mía preciosa. 12 años nada más. 12 años llevamos. ¿Nada más? Sí, pero bueno... Me parece que lleváis toda la vida. No, no te creas, llevamos 12 años. Entonces ya estamos dando ya... Sabes que nuestro lema es pequeños pasos, grandes logros, ¿no? Ya estamos dando el siguiente paso. Mejor dicho, dos pasos fundamentales. Entonces, la empleabilidad en las personas con TEA y la vida autónoma. En pisos o lo que pueda... Lo que... O no piso. Vamos buscando un... Vamos buscando... Esta mañana hemos tenido Amparo y yo, Amparo de Asperger, a mí me diría. Hemos tenido una reunión con Eloisa y tenemos muy claro lo que queremos para nuestros chicos y chicas. Es decir, los perfiles de Asperger y TEA son diferentes, pero tienen muchas cosas en común. Sí. Yo creo que unirnos a asociaciones como Asperger y Darata va a dar más fuerza al proyecto que tenemos en mente a medio y largo plazo, que es el tema de la vida independiente de nuestro hijo. Claro. Es decir, queremos que nuestros hijos sigan viviendo en comunidad. ¿Vale? Y si es que en un entorno acogedor y favorable, mucho mejor. Claro. Que sigan haciendo sus actividades de ocio por las tardes, sus actividades físicas por las tardes, sus actividades de verano pisto y vertido en los veranos. Ya con la edad adulta harán otro tipo de actividades de ocio o actividades físicas, ahora otro tipo de actividades físicas. No lo que estamos haciendo nosotros actualmente con chavales pequeños, que hacemos también natación en el Rafael Florido. Pero un poco enfocar que tengan esa continuidad. Asperger con sus actividades, Darata con sus actividades y unas actividades conjuntas y en un espacio en común, en la comunidad. Es un proyecto a medio largo plazo. Vamos a dejarlo ahí. Sí. Y luego otra cosa que no ha surgido a ti, ya sabes que a Darata le gusta mucho enfocar la solidaridad y la cultura a la vez. Sí, sí, sí. Si todo el mundo me pregunta por qué el piano y la Alcazaba, porque nos gusta que no sea siempre un poco lo típico y tópico en cuanto a solidaridad, sino algo diferencial. Y siempre un poco también, lo de la Alcazaba ya sabes cómo surgió, un poco de agradecimiento a todas las personas que siguen Autismo de Arata y que favorecen Autismo de Arata, pues surgió esto. Es una noche especial, muy romántica y mágica. Y la cultura llama a la cultura, como todo, ¿no? Dices por ahí que el dinero llama al dinero, cosa que aquí no hay mucho, ¿no? Pero la cultura llama a la cultura. Y te estaba comentando, se puso en contacto hace un par de meses una pintora de Almería con nosotros y que ha hecho un máster y conoce a 40 pintoras de toda España y quieren hacer una cosa muy bonita con Autismo de Arata, algo muy solidario y muy bonito. 40 mujeres. Mujeres todas, Alfredo. Qué bien. Mujeres al poder. Mujeres al poder, como siempre. Y estamos ahí como darle forma al proyecto. Bueno, ya nos contarás más adelante. Por supuesto. De momento nos quedamos con el concierto el día 15 a las 9 y media en la Alcazaba. El piano de David Gómez con 200 pelicas alrededor iluminando. Una noche mágica en el tercer recinto de la Alcazaba. 50 entradas quedan a la venta, lo mismo ahora quedan menos ya, porque alguien ahora compra mientras estamos hablando. Y las podéis comprar en un piano de 200 pelas, que es la web de David Gómez. Nos vemos el día 15 en la Alcazaba. Dos aries, muchísimas gracias. Gracias, como siempre. Un placer. ¿Tienes mascota, por cierto? ¿Y si tengo qué? ¿Mascota? Tengo 24 horas dedicadas a un hijo con autismo. No tengo tiempo ni para... No sé, lo mismo tienes un periquito, un hámster, un... Ah, bueno, sí, tengo tres pájaros. ¿Ves? Vaya, la que no tiene tiempo. Dos jilgueros y un canario. ¿Dos jilgueros y un canario? Mi padre me aficionó a esto, sí, y son muy cantarines, están muy bien. Yo quiero tener un canario, a ver si me buscas a uno, cantarín. Pues mira, pues muy cantarín. A ver si me lo buscas.